opinión de esto que le voy a comentar, si me permite, déjeme su opinión. El excandidato presidencial panista, Diego Fernández de Ceballos, conocido como el jefe Diego en el bajo mundo del panismo, acudió a la Fiscalía General de la República ayer a presentar una denuncia de hechos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho diversas acusaciones sobre él durante sus mañaneras. Dice en Twitter, hoy, o sea, ayer, 25 de mayo, a las 12.15, personalmente acudir a la Fiscalía, y presenté formal denuncia de hechos en relación con las recientes imputaciones que me hizo el corrupto depredador que actualmente ensucia el Palacio Nacional. Y bueno, pues ya se imaginará todo lo que dice en los documentos que precisamente le muestra don David en pantalla. ¿Cómo ve? No solamente en su momento señalábamos el resurgimiento, la reaparición de Diego Fernández de Ceballos, sino que ahora con este distractor, con lo de Jugos del Valle, y el dinero de los impuestos, y y estas cosas. Deme su opinión, doctora, de Diego Fernández de Ceballos, que así como Fox, que así como Calderón, siguen buscando los reflectores para, pues para enturbiar el debate público en nuestro país. Ay, Vicente, pues mira, yo que tendría que hacer casi como una porra, así de ardilla, 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 pues ya no tiene picaporte, ya no lo dejan entrar ni al pino de ahí, porque no tiene cita, porque fórmese en la fila, señor. Si tiene usted a una demanda, fórmese cuando le toque su turno, la anotamos aquí con mucho gusto. Y hay que recordarle a ese señor que ya tampoco los pinos funcionan, entonces pues por lo de ardilla ya se le queda pa'l recuerdo, y mejor debería de ir a hacer fila y pagar su predial allá en donde tiene sus propiedades. Ese es el problema con este tipo de personajes, que creen que hablando con voz impostada y de acá de mucho macho, nos impresionan, Vicente. Mira, este señor habla como caporal del siglo diecinueve, ya a nadie impresiona, los pobres jóvenes deben de verlo y van a decir, bueno, pues ojalá que mi abuelito no sea así, porque qué cosa tan horrorosa. Y claramente usa estos argumentos legaloides, Vicente, para ir y asustar. Bueno, está en todo su derecho de poner una demanda, pero también, en su momento, si no el mismo López Obrador, que no se va a andar ocupando en esas cosas, digamos, tiene que levantarse temprano mañana, por cierto, ¿no? Si no, este, va, va, le pueden poner una demanda por difamación, ¿eh? Porque usted lo demuestra, y además, es una, es una ofensa, que él diga que un ciudadano, el que sea, ensucia, digamos, como si fuera un mausoleo el, 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 el Palacio Nacional. O sea, este manejo, este lenguaje, esta forma de tratar de denigrar con las palabras, pues, ¿sabes qué? Al que lo denigra está bien, Vicente. Y yo creo que ya empieza a quedar tan anecdótico, que nos ayuda, y te voy a decir en qué, porque el contraste es tan, velo, visualmente hablando, nada más piénsalo, piensa el señor con su puro acá, en aquella boda emblemática, ¿no? Sentado en medio de todos los que están ahorita unos en la cárcel u otros en fuga. O sea, sentado ahí, y de repente, pues, ves acá la gente, por nada, los de la mañanera, tomando, tratando de que les tomen la palabra, o el presidente hablando, y te voy a decir una cosa. Digo, pues, miren lo que quieran mal, y a mí no me importa, creo que hay muchísimos errores que también eventualmente tendremos que discutir, y también que, que, que resolver, pero hay una cosa, una sola mañanera, una sola, Vicente, es infinitamente más de lo que pudo haber dicho, recordado, conocido de México, Peña Nieto en su momento. O sea, es impresionante el nivel de ignorancia del tipo que estuvo en la presidencia antes que el presidente actual, y es increíble lo que sabe, y yo no estoy diciendo que sepa mucho o poco, pero sabe infinitamente más que ese aquel. Entonces, dado eso, a quien debería demandar el señor Fernández de Ceballos, porque no se presenta ante la justicia, es el señor Peña Nieto, y decirle, con los papeles y con la justicia en la mano, que debería de dar, de presentarse, y darnos cuenta de todo aquello que hizo para, digamos, tratar de acabar de devastar este país. Me parece totalmente injusto, Vicente, y te digo, queda como la anécdota, y ahora sí que con eso concluyo. Ardido, ardido, ardido. Querida doctora Leticia Calderón Chelius, espero, espero que más personas se sumen a sus seguidores en Twitter, en arroba Leti Chelius, y por lo pronto, le mando un abrazo y estamos al pendiente, doctora. Un abrazo igual y mi solidaridad, Vicente, ay, eres bien aventado, eh, te la mando un abrazo grande. Ahí después me esconde por ahí en donde pueda, doctora, ahí en el clóset. Un abrazo grande, hasta luego. Cuídese, 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 la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora, hablando con nosotros sin censura.